La verdad es que ella se ha ido, alegría, y esta casa te canta a ti, y esta casa declara que eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Y esta casa, iglesia, y esta casa te canta a ti, yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas, tus principios son verdades, y has traído alegría. Y esta casa te canta a ti, y esta casa declara que eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Y esta casa te canta a ti, te canta a ti, te canta a ti, te canta a ti, a ti. Y denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén. Hombre, qué bendición, ¿verdad? Hoy sí vienen con energía, porque están deseando el año, amén. No pueden estar dormidos todo el día, algunos. Los que siguen de vacación, pues sigan disfrutándolo. Vamos al Salmos el día de hoy, Salmos capítulo número 50. Dios juzgará al mundo, mire qué hermoso, puede tomar asiento, por favor. Sientes, hermano, no se preocupen. Salmos número 50. Y cuando usted lo tenga, nos regala un fuerte amén, iglesia, amén. Bien, veámoslo juntos entonces el día de hoy. Comienzo, y usted con la congregación. Ok, imperfecto, me parece. Mira que es la palabra de Dios, esto está un poquito bajo. En Salmos capítulo 50 dice, el Dios de Dios es Jehová hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Visión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No temeré, no tomaré de tu casa, becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos. Sacrifica, Dios, alabanzas y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espada mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo te he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despadece, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Mire, ¿entendió el último versículo? Está más claro que el agua, dice, el que sacrifica alabanzas me honra. Está bonito. Y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ese es un buen consejo, ¿verdad? Es una buena dedicación de parte de Dios para cada uno de nosotros, iniciando el año, el día de hoy, Pastor. ¿Y qué le parece si no oramos el día de hoy para pedirle a Dios que nos pueda bendecir? Le doy el privilegio. Ok. Bendíganos. Oremos entonces, Iglesia, juntos a nuestro Dios. Padre, te queremos dar gracias por este primer lunes del año 2017. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios que nos amas y nos perdonas a pesar de lo que somos. Que este año 2017, Señor, cada uno de nosotros veamos en nuestras familias más bendición de las que tuvimos en el año 2016. Que nuestro deseo sea honrarte, glorificarte, seguirte, amarte, intensificar de tus maravillas todos los días, Señor. Señor, reconociendo que solamente tú tienes la última palabra en toda circunstancia. Ahora, Señor, queremos que nos puedas ayudar en toda necesidad y sobre todo, Señor, en nuestras finanzas también. Que podamos ver tu rostro. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Pues todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Que Dios nos bendiga. Bueno. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, Iglesia. Amén. Vamos a preguntar, Pastor. Mire. ¿A quién les tocó el día de hoy trabajar? Levanten la mano. ¿Quiénes trabajaron? Ok, perfecto. Qué bueno. ¿Quiénes no trabajaron el día de hoy? Levanten la mano. Bueno, qué bueno. ¿Quiénes nunca trabajan, hermanos? Amén. Van a esperar el día de hoy. Somos bendecidos eternamente. Claro. Pero bueno, mire. Antes de poder comenzar con lo que tenemos, no olvide que el pasado 31 de diciembre nosotros repartimos las hojitas de propósitos y de peticiones. Vamos a pasar dejándoselas a usted en este momento. Por si acaso usted no vino y andaba allá en el Mundial, pues hoy le vamos a entregar para que pueda anotar sus peticiones. ¿Verdad? Sí, anóteles, anóteles. Mire que son de bendición. Por años hemos hecho la lista y muchos hemos terminado, ¿verdad? Y Dios nos ha bendecido. Amén. Así que ahí estamos. Hoy hemos descansado al pastor Arroyo, ¿verdad? Hoy vamos a descansar. Mire, hay consejos el día de hoy. Lo vamos a dar nosotros. Imagínese qué bendecido se oirá el día de hoy porque lo vamos a dar. Son 12 consejos, 12 tips para la familia. 12 tips para la familia. Comenzamos con el primero. Mire, qué interesante. A ver, quiero ver. Vamos a ver, Carlos. Eso es, no, pero otra vez que dale un aplauso, por favor, al de la batería. Casi no se escuchó. Hoy sí. Como que va a salir la Shakira, ¿vale? Vamos al primer consejo. Hoy sí. Bueno, mire, el primer consejo dice así, respete la llegada al hogar. Cuando llegamos del trabajo, es importante dedicar un ratito a darnos la bienvenida a padres e hijos. Ese ritual de besos y abrazos anuncia el comienzo de la parte del día en que la familia está reunida. Qué bonito, ¿verdad? Bonito. Me encanta cuando todos estamos ahí en el hogar y respetamos que hay un lugar donde todos platicamos. Amén. Y eso es lo más importante. Consejo número dos. Eso es, el consejo número dos. Cenen juntos, iglesia. Por favor, cenen juntos. Cenen juntos. Podemos poner juntos la mesa mientras nos contamos qué tal estuvo el día. Eso es muy interesante y muy bueno. Y luego, ¿qué hicieron? Y hasta dónde llegaron, pues, esos propósitos o las anécdotas del día también. Que fue bueno y que fue malo. En la mesa sería bueno platicarlo con su familia y con sus hijos. Sí, porque parece como que fuera restaurante, ¿verdad? Primero baja el papá, después la mamá, después el no, no. Todos comemos a la misma hora. Amén. Consejo número tres. Usted tiene que involucrarse en las tareas de sus hijos. Si al niño le quedan cosas por hacer antes, como darse un baño, hacer la tarea, ordenar la habitación, es un buen momento para hacerla juntos a papá y a mamá, utilizando esos espacios de charla, ¿verdad? Amén. Hablen sobre su comportamiento, Iglesia. Eso es muy importante. Oiga esto. Si el niño no se ha portado bien durante el tiempo que estamos fuera de casa, que es muy común, es importante plantear esta cuestión como un tema familiar. Debemos resolver entre todos un problema. Eso es muy importante poderlo tomar en cuenta. Muchas veces los padres pasan más tiempo en su trabajo que con sus hijos, y los problemas que ocurren son pocas las veces que usted se da cuenta. Hasta que llega ya el maestro con una nota, ¿verdad? del colegio, que lo llama usted a la reunión, y usted tiene que llegar a poner la cara por su hijo, y por favor platíquelo, no solamente con su pareja, sino también con sus hijos. No, háblelo, porque a veces algún pariente anda mero margadito, ¿verdad? Abrazo colectivo y se le va a quitar. Amén. Ok, consejo número cinco. Repartan las tareas de la casa. Es necesario repartirla antes de disfrutar de unos momentos de relajación. Es muy importante que papá y mamá compartan estas tareas, pues pasar tiempo con los niños también significa enseñarles y ayudarles a las tareas de la vida cotidiana. Haga una lista de los trabajos domésticos, y al lado de cada una, el nombre de las personas responsables. Y el niño tiene seis años, póngalo a lavar una su cucharita por allá, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a consejo número seis. Está bien. Platiquen en pareja sus ideas para educar. Eso es muy importante, iglesia. Oiga esto, muchas veces tenemos ideas distintas. Eso habla más que todo entre padre y madre, sobre la educación, y ni siquiera lo sospechamos. Hay cantidad de normas que no nos detenemos a considerar. Simplemente las damos por hecho. Generalmente tienen que ver con las que no fueron impuestas en la infancia. Hablando de cómo vemos estas cosas. Llegaremos a muchos acuerdos y comprenderemos mejor al otro. Pero platíquelo. No es lo mismo la idea del padre con el de la madre. Tienen que ser ambos, los dos juntos, en el comportamiento de sus hijos, educándolos para tener buen futuro. Correcto. Consejo número siete. Amén. Escucha a tus hijos con respeto, dice, y con paciencia. Porque alguno, niño, cállate, mucho habla. Si es niño, es una base muy importante para que el pequeño adquiera esa seguridad para expresarse y desenvolverse en otros ambientes. También muchos que, perdón, tienen mucho que contarnos. Y sobre todo, hazlo porque si algún día tu hijo tiene algún sentimiento diferente, como dolor o tristeza, se sentirá con la confianza para contártelo a ti. Y eso es muy constructivo. Amén. Bueno, consejo número ocho. Mantén bajo control las peleas entre hermanos. Aunque a veces pareja que nuestros hijos se pelean con frecuencia, alguien dice, amén, ¿a qué? ¿Algún padre de familia? Ok, mire, con frecuencia, la mayoría de las veces es mejor no entrometerse, dejarlos arreglar solo sus problemas. Los niños que tienen libertad para arreglar sus diferencias, aprenden antes a imponerse, a negociar y hacer las paces. Es muy importante. Correcto. Consejo número nueve. Por favor, confíe en sus hijos. Bueno, depende, ¿verdad? Debes pensar muy bien si es estrictamente necesario decir no. Si no es realmente adecuado, deja que tu pequeño se dé cuenta por sí mismo de ello. Te sorprenderá lo bien que aprenden a manejar cualquier situación. Esta situación te brindará una gran sensación de tranquilidad. Amén. Bueno, consejo número diez. Ese es muy interesante. Desconéctate del mundo. Amén. Sabemos que la tecnología es lo de hoy, pero trata de disfrutar cada uno de los momentos que pasas con tu familia. Cuando estén en la hora de comida, aléjense del celular. Alguien dice amén. Computadora. Alguien dice amén. Oiga eso también de la televisión. Sería mucho mejor si algún día lo platican y deciden alejarse, no solo un minuto, sino horas y días de todo esto. Sí, hombre. Ahora, antes hacían berrinche por un carrito, ¿verdad? Hoy quítales el celular, se tiran al suelo como que tienen exorcismo ahí. Bueno, ese es el consejo diez. Consejo número once. Entonces, realice ejercicio juntos, ¿verdad? ¿Por qué está gordito? Porque nadie camina en la familia. ¿Qué tal andar en bicicleta, caminar o correr por el parque? No solo es una forma de disfrutar el tiempo juntos, también les inculca que realizar actividades físicas es parte importante de tener una buena salud. Amén. Bueno, vamos al último consejo número doce. Eso es interesante. Busca tiempo con tu pareja. Si estamos en armonía, es muy fácil darle un buen ejemplo a nuestros hijos y, sobre todo, hacerlos sentir felices. También necesitamos tiempo para nosotros mismos, así que busquen momentos para estar juntos. Amén. Sí, un día amarre los niños, ¿verdad? Ahí entiérrelos y usted necesita tiempo con su pareja, porque a veces las parejas se cansan. La niña, el niño, ¿verdad? Pero si usted puede ayudar, haga algo por ahí. Bueno, esos fueron los doce. Amén. Bueno, fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias, el de la batería. Vamos a ir mejorándolo poquito a poquito. Vamos a darle en este momento al señor la parte que le corresponde justamente de lo que vamos a hablar esta noche acerca de las finanzas y la familia. Es muy importante el hecho de poder enfocarnos en ese tema porque es lo que a continuación usted va a hacer con todo su corazón, ¿verdad? Es lo que en el 2016 muchas veces nos dio dolor de cabeza, pastor. Por supuesto, ¿verdad? El pastor Torre va a estar ahora con nosotros y nos va a dar esos tips, ¿verdad? Para que podamos nosotros tener una buena finanza. Mire, está por comenzar el año. Bueno, tiene una para hacer las cosas diferentes. No cometamos la misma burrada de siempre. Escuchemos el consejo. Amén. Y es muy importante el hecho de poder consagrar al señor la parte que le corresponde. Haga un trato con Dios. No es con tristeza ni por necesidad, sino que dice la palabra que Dios ama y honra al deador alegre. Así que vamos a cantar. Por supuesto. Ahora, algo antes de... Recuerde que ahora, para el tema del pastor, tal vez le explicamos un poquito. Le explicamos rapidito, hermanos. Al cierre, sí que lo explique usted. Sí, vamos a... Siempre manda los papelitos, pero ahora vamos a bajar el micrófono. Si tiene alguna pregunta, ¿verdad? Lo va a poder hacer en vivo o respecto a finanzas. Así que al pastor Torres le van a caer buenas preguntas, pastor. Amén. Así que no se me vaya a poder cohibido, porque si están cohibiditos, nosotros llegamos ahí y le damos el micrófono para que haga las preguntas con todo su corazón. Adelante. Lo nuestro tuyo es... Lo nuestro tuyo es... Su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres, te damos, oh buen Dios. Amén. Oramos, hermanos. Padre, te damos la gracia, Señor, en esta oportunidad, porque sabemos que estamos comenzando, Señor, un año más. Queremos que nuestras finanzas, Señor, sean libres, que puedan ser bendecidas, Señor. Sabemos que tenemos que poner aparte, Señor, según hemos prosperado, debido a que puedas poner en nuestros corazones el deseo de poder entrar a esta maravillosa aventura de diezmar. Multiplica, Señor, y bendice de acuerdo a nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Anoche para nosotros es un privilegio poder dejar la predicación y el tema está bonito. Al papá y fundador del Ministerio de Familias en Victoria. Sí, el pastor Julio Torres, un fuerte aplauso para él, por favor. Bienvenido, pastor Julio, adelante. La familia y la finanza, pastor. Amén. Por favor. Los micrófonos son suyos. Aleluya. Cabal, ¿verdad? No, no es así. Cada quien con la suya. Qué bueno, póngase de pie y abre el libro de Génesis, capítulo 2. Este tema de la finanza no es nuevo usted. No es que los pastores hayan inventado el diezmo a la ofrenda y sacarle el pisto. No, 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 no. Esto es del inicio de la creación. Se le dijo a Adán, vas a sembrar. La tierra se la dio para que la hiciera fructificar y para que la fructifique tiene que trabajar. Y si trabaja, le van a pagar. El que no trabaja, que no comas. Es que alguna mujer no trabaja para no comer, para estar delgada, dicen ellas. Pero si no trabaja, ¿eh? Génesis, capítulo 2. Vamos al versículo 22. Del 22 al 25, dice Dios en su palabra. Y de la costilla de Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y se darán una sola carne. Y estaban ambos desnudos. Dios, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Señor, por este nuevo inicio de año. Señor, nuevas visiones, nuevas metas, Señor. Gracias a Dios, porque hasta aquí has estado con nosotros. Señor, bendice los 19 años de familias en victoria, Señor. Cientos de matrimonios y familias, Señor, se han restaurado en este ministerio. Gracias, mi Dios. Señor, hoy, Señor, enséñanos a poder cuidarse de esas finanzas que Tú nos has confiado. A cuidar la familia, Señor. A no maltratarla. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Finanzas. Ese es el mayor problema, no se ha fijado. Por eso hasta se mata la gente, usted. Por eso padres e hijos abandonan todo. Por los empleos, por un aumento, por tener 10 pesos, usted. Mire usted que por una cosa, dos compañeros nuestros, un muchacho que trabaja, ese es un colaborador con el pastor Ábalos, Jorge, se llama él. Y una empleada de la cafetería. Venían en el bus. Y dice que hay cuatro cuadras que no son cuidadas por la PNC, que siempre está en vigilia, como la de los polivoses, ¿me entienden? Usted, donde hay asalto, no están ellos. Y donde están ellos, son cheros de ellos, ¿me entienden? Y se subieron tres muchachos y dos ahí. Y los cuadricularon. Vaya, teléfonos, dinero. Y dice el que se lo traía dos coras. No dos viejas quemaban corales, sino que dos coras, dos pesetas de gringas. Y le digo, solo tengo dos coras de chalas. Va chévere. Uno, se dejó los audífonos afuera, el pasmado. Y le digo, dame el teléfono, no tengo. Le quebraron la cabeza por dundo. Así rapidito le echó, ¿me entienden? La hermana que venía con él de la cafetería, le dijo, solo tres pesos tengo. No te voy a dar vuelto, échalo, le digo. Y me dice, hermano, estamos en el escritorio. Y me dice, pastor, gracias a Dios, que por dos coras quede quieto. Hermano, por dos coras. Para parar el bus, te pueden poner. Estamos en un tiempo, hermano, entre lo más fácil y mejor. Y ese es el problema. Entre más fácil lo queremos hacer, mejor. Incluyendo la familia. Vea usted lo que es el bicicleta 24. El que queremos ver, dice, hey, por tanto. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Bueno, somos una empresa. Gerentes generales, papá y mamá. Allá, si nosotros descuidamos esta empresa que Dios nos ha confiado. Una mala inversión, usted dice, echa al frasco toda la familia. Ya dejó sin estudiar a sus hijos. Dejó sin lo del bus para la quincena. Fíjese que después de todo el deschongue del 31, ya estaban anunciando. Pónganse las pilas. Tal supermercado, tal parte, ya están los cuadernos puestos a la venta. Usted con el aguinaldo, se hizo los bigotes y se olvidó que en enero empiezan las clases de sus hijos. Y no guardó. No guardó para los uniformes, no guardó para los cuadernos. No guardó. Y ahora anda prestando. Ahí comienza el problema. Varón y hembra los creó Dios. Y los creó para administrar una empresa llamada familia. Hay un sermón tan chiquitito, pero tan efectivo, para poder cuidar lo que Dios le ha dado. Allá en el libro de Mateo, Jesús dijo, en el capítulo 5, versículo 37, dijo, que tu hablar sea, sí, sí, no, no. Ahí está la gran ciencia de poder guardar lo que Dios nos ha prestado a usted. Hay un salmo que dice que la plenitud de la tierra y todo lo que en ella es de Él. Ahora imagínese, si usted es hijo de Él, cree que no le pertenece eso a usted. Ahora, el problema está que, ¿lo cree usted o solo lee? ¿Lo cree usted o solo se va de paso? Hace un par de sábados, allá por el mes de octubre, recuerdo, estábamos pasando los testimonios. Y pasó una hermanita, yo lo estaba escuchando por la radio, que dijo, yo tenía un problema de ocho mil dólares. No, tenía para pagarlos. El banco me dijo, pague tanto mensual, y no podía pagar tampoco. Señor, yo no puedo pagar esto. Así es que vamos a hacer una cosa, te voy a servir. Pero nunca sirvió. Por el mes de noviembre, diciembre del 2014, dijo ella, voy a servir mejor del 2015, voy a servir mejor antes de que vos me des lo mío. Y se puso a servir la mujer. En el mes de marzo, le anuncian de que su hija tiene cáncer. Señor, te estoy sirviendo, necesito ocho mil pesos, ya estoy más endeudada, y ahora mi hija con cáncer. Le llaman y ella dice, señor, yo no puedo, voy a preguntar al banco. Y se va a preguntar al banco para poder pagar algo. Y dice que le dijeron, no hay deuda. Y dice que se le olvidó lo que el pastor general nos ha enseñado. Si le han dicho no, váyase, ella no lo hizo. Revisemos todo. Y comenzó a resale por todos lados. Y no le hallaban. Hasta que vino uno independiente y le dijo, alguien abonó ocho mil dólares a su cuenta. ¿De dónde? A nosotros que nos interesa, usted ya no tiene deuda. Eso fue en marzo, 2016. Sale para la casa, ella contenta, llega diciendo que le perdonan esos ocho mil pesos, va al médico con la hija, la someten al tratamiento, no al tratamiento, sino que la someten a los exámenes, y en el mes de agosto fue declarada sana. Sin intervención de médico, sin intervención de alguien que le prestara pisto, salió sin deuda y salió con la hija sana. ¿Qué hizo? Se acercó a Dios. Su hablar fue, sí, sí, no, no. Con todo, se lo al Señor. Una deuda impagable para una mujer, hermano. Soltera, con una hija enferma. Ahora, fíjate bien. Vámonos a los Salmos, capítulo 20. Este se combina con el Salmo, capítulo 37, 4. Míralo, cuidadito. No comprometa a Dios con sus locuras. Porque nosotros, ¿qué dice el Salmo 37, 4? En lo que usted busca el 20. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te considera las peticiones de tu corazón. Y ahí pasamos arrodillados. Bueno, comenzamos a socarla. Y, Señor, vos, yo me voy a deleitar. Y me vas a pagar. No, maestro. Dios no le va a pagar sus deudas por dundo. Ni por dunda. Ay, pastor, yo me deleito. ¿En qué te deleitas? En que, ay, ya es hora del culto. Hay que andarlos arrijando. ¿Se acuerdan en los años 90? El club de los merodeadores. Andábamos metiendo a todos los que andaban vagando aquí. Ustedes. Muchos. Ay, Señor. Pero cuando estábamos con esta mujer. Ahí sí. Comenzamos a salir. Entonces, hermano, por favor, no comprometa a Dios con las debilidades que usted ha tenido. Mira el capítulo 20 de los Salmos, versículos del 1 al 3. Dice, Jehová, te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defiende. Te envíe ayuda desde el santuario. Y desde Sion te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas. Y acepte tu holocausto. Ahora sí, versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla con todo tu deseo. Mira, hermano, ese dicho de los católicos. Dame que te daré. Aquí se cumple. Pero usted tiene que primero rendirle servicio al Señor. Porque mucho más no somos de que en la casa queremos. Pero ni siquiera abarremos la casa, pues. El bicho quiere sopa. Pero no comparte. Ni siquiera en arreglo su cuarto. El marido quiere lo mejor. Pero tampoco aporta siquiera un poquito de su aguinaldo. Porque estamos en un problema actual. No es que esté malo. Pero en la actualidad, los dos trabajamos. Los dos aportamos. El problema está de que los dos jalan separados. Levante la mano el varón. El varón que se viste así, así, de negro y blanco. Porque si es de rosado no se vale. Oiga, levante la mano el hombre. Que su mujer sabe cuánto gana. Nos contamos así, hasta con los dedos cutos nos contamos. ¿Qué pasa con los demás? Levante la mano la mujer. Que su marido sabe en qué gasta el pisto. Ay, estás bendita. El medero sabe todo. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Porque no tenemos la confianza de que, hey, mi mujer tiene que saber cuánto gano yo. ¿En qué lo voy a invertir? ¿En qué lo voy a gastar? Ah, primero te dice, señor, anda a la casa y desde el santuario yo te voy a bendecir. Y entonces, toma en cuenta que te puedo conceder los deseos. ¿Cuáles deseos? Hermanos, lo primerito, hermano. Usted tiene que prepararse. Dice, mira a la hormiga. ¿Cómo sin tener capitán se prepara para el invierno? Y aparte de lo que son ciegas ustedes. Ellas seguían por un hilito de un aroma que echan. Y se guían. Si usted le hace así a la línea, se pierden ya. Porque se guían por lo que hace a la que va tocando al frente. Y sin embargo, se prepara. Ahora imagínese, si Dios le ha dado esa capacidad a una pequeña hormiguita de poder hacer un ungüento. Y eso lo hace alimento. Después las oruguitas se alimentan y salen más. Oiga, si Dios le ha dado esa capacidad a un animal tan chiquito. Y usted, que tiene un cerebro tan grandote, y no le sirve para nada. No, 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 nada. ¿Ah? ¿O no, usted? Si todos tenemos mil cuatrocientos gramos de tetunte aquí arriba. Lo que pasa es que no todos lo manejamos bien. Si primero te haces adicto a la iglesia, te haces de tres tercios. Oye bien, tres tercios. Significa que vas a venir a un culto de media semana, que es el miércoles o el jueves, el domingo en la mañana, siete, nueve u once. Y en la tarde, al de las dos o al de las cuatro. Tres. Ahora, ¿querés más? Échate el cuatro tercios. Viernes de milagro o sábado de milagro. De vos depende. ¿Vos de qué querés? 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 Ahora, si te agradas con Dios, mira, las cosas son mejores. Vamos a donde más adelante. Vámonos a los proverbios. Proverbios capítulo cuatro. Preparación. Es la solución, hermano. Preparación. El pastor Alexis llegó a mi escritorio, creo que el miércoles, el jueves, creo que fue. Tempranito. Y me dice, pastor, le manda saludos al Chele Arriba. Hermano, fue el primer jefe que tuve yo en un empleo, en una imprenta. La imprenta Wilbot se llama. Frente ahí al mercado Cuscatlán, que antes eran las llantas Michelin. Fue expropiado quizás a Guasá. ¿Cómo se llama? Son dipíbulos de Adé Castro. Posiblemente, ¿me entiendes? Y ahí, me acuerdo de que este señor, el Chele Arriba, es con cuño de él. Le manda saludos. ¿Quién? Y comenzamos a recordar de dónde Dios me comenzó a rescatar, de dónde Dios comenzó a trabajar en mi persona. Y yo me acuerdo que cuando yo trabajaba de guillotinista ahí, y yo estaba preparado para trabajar, hermano, en administración. Contador soy yo de profesión. Y recuerdo que estaba desvelado, y una vez, un muchacho, un compañero mío, Anthony, me acuerdo que se llama. Yo estaba en el rolling, que estaba frente a Camisaría Americana, en el centro de San Salvador. Desvelado, comprando un pantalón en los cajones. ¿Se acuerda del rolling en el New York? ¿Quién se acuerda? Bendito, los hermanos de la LING. Oiga, en un cajón de esos, yo estaba eligiendo un pantalón para mi hijo. A seis de la mañana, bien desvelado. Y me toca por la espalda, hey, hey, Julio, qué onda, hey, qué onda, vos. Dios, de trabajo, desvelado, sí. No quieres trabajar en mi empresa. ¿Cuándo vos? Hermano, el lunes me estaban entrevistando. Cuando llegué a la imprenta de regreso, a renunciar, me dijo el Che de Rivas, el que se va de aquí con la puerta abierta, prospera. ¿De dónde estoy, hermano? No soy rico, pero no me falta nada. Aprendí a pensar. El Che de Rivas me dijo, vas a prosperar, vas a salir. Y hermano, después de eso me convertí en el Evangelio. Después de eso comenzó Dios a tratar conmigo. Después de eso, cuando vine con zapatos rotos, no, hermano, no compro zapatos caros como los que ocupan los presidentes de la Asamblea. Pero tengo mis par de chancletas, ¿me entiendes? ¿O no? Ya no rasco el suelo. ¿Pero qué hice? Ey, prepara. ¿Qué tal si yo no hubiera ido a la universidad a usted? ¿Qué tal si no hubiera conocido a ese chero? ¡Ah! Haga el esfuerzo en sus hijos, en usted mismo. Mi hermano, una viejita de 78 años de la unión se graduó de bachiller y sacó 7 puntos nuevos. O en la PAES y su bicho sacó 0, ¿usted? Una ancianita de 78 años, no tengo el ejemplo, con honores se graduó en la unión y con una PAES de 7 puntos. ¡No, hombre! Preparación es la solución. Ese fue el pleito del FML en la guerrilla en los años 80, 70 y parte de los 90. Educación. Hoy no quieren dar ni educación, porque hoy se va para otro lado de la educación. ¡Ey, ey! Preparación. Prepárese. Si quieres salir, ¿ah? Mira lo que dice el Proverbios capítulo 4, versículo 7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas, ¿qué? Tus posesiones adquiere inteligencia. Su casa, hermano, embellezcala. Miren, varones casados aquí, levanten. Acompañados también, déjese de onda, porque están acompañados con el que está ahí. La palabra del Pastor General, no, esa no. El que está acompañado, el que tiene, ya sabe usted, va. El jueguito, yo te como, reina. Levante la mano, los que estamos casados. Le hago una pregunta. Invierte en su esposa. Y está, rapaz, ahí, lo tiene inquieto, maestro. Pero, rapidito, te levantó la mano. Levante la muchacha, le iba a la mujer. ¿Qué? Estábamos en el campamento Montesión. Allá en los años, a finales de los años 90. Osvaldo se llamaba a un muchacho que era el pianista de familias en Victoria. Tiene una niña que era inválida la niña. Tenía ahí un problema de especialidad. Y nos fuimos los pastores. Pastor Junior, este muchacho Osvaldo, Pastor Walter Alfaro, Memo. Fuimos a comprar ropa para las mujeres. Y en aquella época no había muchas tiendas en Amatitlán. Y en la única que estaba, encontramos a Osvaldo en un maniquí. Abrazándolo así. Sí, poniendo las manos en las nalgas. Al maniquí. Y Pastor Junior le pregunta, ¿qué está haciendo, loco? Pero en otro así, ¿qué está haciendo, tapándolo? Es que estoy midiendo a ver si le queda a mi mujer. Y que, así de ese baldo que así le pedía los calzones a la vieja, ¿me entiendes? ¿Quién invierte en su mujer? Oiga, ¿quién le sabe la talla a su mujer, papá? Yo estoy seguro que si su mujer va a comprarle calzoncillos, se los compra la medida. Usted los compra como compra la doña Chana. ¿O no? Tema, invierta. El que dice, hermano, oye, tiene usted que aprender a ver esa solución en usted. Por otro lado, hermano, por favor. En el capítulo 15, versículo 22. Hermano, usted no puede avanzar si no busca un consejo. Ya sea que esté en el problema financiero o esté solvente. El año pasado, recuerdo que una hermana en la iglesia, no le alcanzaba el pisto a usted. Pero venía todo pomposo a usted. Rayos por todos lados a usted. Ya parecía como que era ese animal que, 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 que hace pipí y llena de usted. ¿Ah? Ahí ya. No es Pepe Le Piu. Es la novia de Pepe Le Piu. Ah, mire, hermano. Pastor. Y llorando. No me alcance el pisto. Vaya, espérate, dame una cosa. Decime cuánto ganas. Vaya, se lo va a poner aquí, mira. Vaya. Ahora, decime cuánto pagas de casa. Esto. Cuánto pagas de teléfono. Esto. Cuánto pagas de luz. Esto. Cuánto pagas por esto. Y cuánto te baja tu marido. Hasta eso le pedí. Vaya. ¿Te pagan quincenal o te pagan mensual? Quincenal. Vaya. Vamos a hacer una cosa. Este mes no lo vamos a valer. Porque ya está empezado. Me acuerdo que era ahí por marzo. Era marzo o abril, algo así. Vaya. Y esto, vaya. La vacuna la vas a partir por la mitad. Y en un sobre vas a poner pago para casa, pago para, 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 para la luz, pago para el teléfono, pago la del agua. Ese es lo principal. Y entonces, cuando esos sobres estén ahí, no los vayas a tocar. Cuando venga la segunda quincena, que es la de cierre de mes, complementas ese pago. Y chévere. Yo por deshacerme de ella lo hice, ¿me entienden? Pero al siguiente mes aparece, pastor, me salió como usted dijo. Señor, gracias, como que era el padrecito del Capulina. Gracias, señor. Le funcionó. ¿Qué tenés que hacer? Poner un poquito de tu cacumen, pues el patrón general. Solo tenés que aprender a administrar. Decía ayer el muchacho, ese no me puedo el nombre, de que estaba en intermedio ayer. Estaba Vladimir, estaba la hermana Puyol y estaba él. Él es casado y tiene una niña. Por si acaso usted lo está pretendiendo y si es piña tampoco se puede. Oiga, mire, fíjese que dijo la hermana Puyol, hey, que no se alcance el dinero. Dijo él, no, que lo sepamos administrar. No es que te alcance, porque mucha gente tiene grandes sueldos y no les alcanza. No lo saben administrar. No les sabes poner el 1, 2, 3 de lo que vas a obtener. Mira lo que dice el proverbio del 15, 22. Mira, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman. ¿Usted cree que es de Choto la mesa pastoral? Nuestro pastor Junior. Consultamos entre todos y todos opinamos. Cada quien defiende un ministerio, un departamento. A mí me toca el albergue infantil. A los hermanos me toca el mundo de los sueños, al pastor Chipia, al pastor Raúl. Y cada quien va demostrando y el pastor dice, de repente, vamos a hacer esto. ¿Cómo cree que nació la visitación de las guarderías? No fue por Najib. No, hombre, este árabe no tiene nada que ver en esto. Nació en el corazón del pastor Junior. Dios le puso en él. ¿Para qué? Mi hermano, que se sienta que lo que usted pone está administrativo. No para que usted vea. Para que usted vea que va a prosperar a través del pensamiento interno. En la multitud de consejeros. Mire, ahí no hay donde perderse. Vea qué ministerio se ha abierto aquí y no ha funcionado. Porque somos 19 cabezas que pensamos. ¿Qué tal si usted busca? Ayer decía, venga a la iglesia. Todos los días hay un pastor de turno. Yo, por lo general, estoy los martes. Venga a buscar. Venga a preguntar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a llegar? ¿A dónde va a ir? No es el seguro que ahí no hay medicinas. Con todo. Y usted dice, si buscas consejo, llegas a viejo. Por otro lado, hermano. Todo. Ya bien, hermano. Un hoyo no se tapa con otro hoyo. No todos van a levantar la mano. ¿Quiénes usamos tarjetas de crédito aquí o de débito? Y yo creo que no todos le van a levantar. Y todos están bien topados. Esas benditas endemoniadas son primas de la suegra. ¿Me entiendes? ¿Quién no está chocado con esas cosas? Y eso usted tiene así. Escribe pensar de que ya va a pegar con el primero, ya va a tocar dos, ya va a tocar cinco. Y hay que pagar esa cochinada. Porque si no, te aclavan y te comienzan a amenazar. ¿Por qué? Mala cabeza. Sacar de una tarjeta para pagarle a otra. Y de la otra a otra. Y después de una colita y después todas las tenés topadas. Y de todos lados te están llamando. Y ya no tenés credibilidad en nada. Dice el capítulo 22 de los Proverbios, versículo 7. Oye, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Todos lo necesitamos aquí en este mundo. El rico con sus empresas y el pobre con su mano de poder para trabajar. No necesitamos los dos. Sin el pobre el rico no puede trabajar. Y sin el rico nosotros no ganamos. Entonces, el rico se enseñorea de vos. Y el que presta sos esclavo. No, hombre, te asentilinte así como que fueras marioneta. Intenta. Intenta. Aunque sea cinco pesos, échalos al banco, hombre. Intentalo. Intentalo. Y vas a ver de qué. De aquí a así. El pastor tiene que dar cuenta. De una mujer que perdió la casa. Y chillaba a la mujer. Y el pastor le dijo, la casa ya la perdiste. Ya no la pagues. Pero eso sí. La mensualidad, échala al banco. Y esa mujer hizo así. Y vivió diez años en la casa que se la había quitado y pagaba la mensualidad al banco. La guardaba. Cuando el banco le echó, tenía para comprar casa. La iglesia de Chalatenango, Nueva Concepción, del pastor César Campos, que es un amigo nuestro. De tanto de aquí, del pastor Yudon. Este señor. Llegamos a Chalatenango porque yo me acuerdo que yo le ayudé a formar esa iglesia. Y, oiga, en donde llegamos, se apartó. Después llegamos a una casa que estaba quitada por el banco. Y ahí estaba el banco salvadoreño. O el banco agrícola. El de ese, que es del gobierno también. De ganadería. Ahí estaba el banco. Y ya no se podía. Y decíamos, mientras no nos quiten, no nos vamos. Y la viejita decía, mientras yo sea la dueña. Y el banco no me la quiten. Aquí estén de choto. Y se pasó varios años en la iglesia. Cuando se decidió cambiar la iglesia. Oiga, cuando la iglesia se fue como dos cuadras después del parque central de Nueva Concepción. A los meses le quitaron la casa a la viejita. Y la maitra pagaba sus prestas, o sea, sus impuestos de la terren, de la propiedad. Lo guardaba el banco. Y con lo que guardaba en el banco, lotificó otras tierras que estaban más arriba. Se aprovecharon el pastor César Campos, la iglesia, la hermana Mercedes y el mismo banco. Porque después lo vendió a otro banco. De cuenta. Cuando aprendes de que si Dios te guía, te va a llevar a la victoria. Pero ¿qué tienes que hacer? Saber, pensar, de que Dios te dice, si tomas prestado, sos esclavo. Si logras guardar, vas a prosperar. Ahora fíjate bien, viene el punto al que yo quería llegar. Si no sabes pensar, vas a perder. En cualquier nivel. Y si tenés vicios, peor. Yo al pastor, yo no le escribía este fin de semana, le decía, pastor, esta es la 28 Navidad que paso en sobriedad. Y es la 25 Navidad que paso como empleado de la iglesia. Ya, 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 mire, el pastor me mandó a un alcohólicos anónimo. Y yo con eso empecé. Yo estoy con mis 24 horas de sobriedad igual que ustedes. Yo vengo de familias alcohólicas y alcohólicos anónimos. Mi suegra y mi mamá alcohólicas. Entonces yo aprendí de ella todos los pasos. Son 12 pasos y 12 y 12, hay otras cosas. Entonces, cuando terminamos contentos, ni se dijeron cuenta que le metí a Dios porque no creen en Dios. El Dios que ellos creen es diferente. No es el Dios Jehová, no es el Dios Jesús. Ellos creen en una divinidad alta que les puede ayudar. Y le metí a Jesús, le metí a Jehová y todo. Y al final, ¡guau! Un gran boom. El mismo Cristo que estoy explicando yo a usted. 28 Navidades en sobriedad y 24, 25 Navidades en la iglesia. ¿Usted cree que fue así nomás? La gente critica cuando usted comienza a ver de que se hace evangélico. Ya le vas a dar a los Tobis. No, hermano. Vas a invertir en tu propia vida. Vas a invertir en tus hijos. Vas a invertir en tu casa. Vas a invertir en tu trabajo. Este Chele Rivas que te digo. Cuando me dijo así el pastor Alexis. Me dijo, dice que se acuerde del centavito. Ay, usted. Esa palabra era crucial. Que yo para yo me acordase. Entonces, recuerdo de que ya estaba yo en la guillotina que estaba en la bodega. Era la principal. Se llama, tenía un nombre. Y recuerdo de que me dijo él, como ya sos experto en cortar, estos cortes son tuyos. Otras imprentas que no tenían la capacidad de Wilbur, llegaban que los desperdicios ahí se los recuperásemos. Y él me llevó un pica con usted, lleno de basura. Si haces magia, te pago, me dijo. Es chévere. Yo como ya era diestro, comencé a tomar las medidas. Cuando él llegó a las 5 de la mañana, la picachada estaba, hermano, con mil resmas de papel. Bon, tamaño carta, base 20. Ay, usted. Cuando llegó él, ¿qué hiciste? Ahí está. Y no está robado de la imprenta de acá. Es lo que vos trajiste. Ey, bicho. En aquella época era bicho, oye, no tanto. Toma, patufresco. Y me dio una bolsa plástica blanca con moneditas. Y yo pensé que eran centavos. Ay, este bruto me bajó. Y dije, nunca, jamás le vuelvo a cortar papel a este loco ladrón, chucho, sinvergüenza. Y así todo acongojado. Le digo yo al chévere, cuando el chévere llegó a las 7 de la mañana. Ey, chévere, tu chévere es chúchole. ¿Por qué? Una bolsa con centavos me dio. No, hombre, le voy a reclamarme. ¿Por qué no era así el trato? Vos sos el del diotinista. En ese ratito me fui, en la media hora que tenía desbrae, me voy al baño. Y comencé, dije, voy a abrir la bolsa. Hermano, y cuando la abro, la rompo, ¿se acuerda usted de las chimbimbas? Usted, ahora ya no se ven chimbimbas usted. Usted, se me ven chimbombones. ¿Se acuerda de las chimbimbas? Las pesetas de plata. Yo cuando la abro, puras chimbimbas usted. Me salieron 75 colones de chimbimbas. Hermano, 75. Ey, en 1988, era pisto, compadre. ¡Ah! ¡Y! ¡No, hombre! Ese día le llevé tacos a la casa a mi hijo y a mi esposa, ¿me entienden? Está miedo que fuiste a robar algo parecido. Le digo, ¡ah, ja, ja! Ey, cuando vos trabajas, tenés derechos. Cuando no trabajas, tenés deberes. ¿Qué pesan más? Ahora quiero que veas, y ahora sí. Hoy sí vas a ver la Biblia. Vamos a Galatas, a Malaquías. Quiero que veas el fruto de invertir en Dios. Y no te voy a pedir pisto. ¡No! Nuestra iglesia nos damos el lujo de no pedirte pisto, porque esta iglesia se mantiene por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿me entienden? Aquí que nos critiquen, todo un montón de gente loca. Aquí no es que tampoco vamos a desperdiciar, pero aquí se mira donde usted invierte. Ya matriculé a los niños de la escuela, desde el albergue infantil a la escuela. Ya están y ya están. Mañana me llevo todas las bolsas escolares y los uniformes para vestirlos. Hoy, esta noche, va a llegar el sastre a medir los pantalones y las faldas a las niñas. Al final de esta semana, creo que voy a estar pidiendo los zapatos para el colegio, al Pastor Junior. Aquí hasta el cabello se les corta. Ahí se pasa un vale a la librería. Con los nombres de los niños. Así, nombre por nombre, ahí está para la librería. Y la hermana Glenda se lo lleva cada primera semana de mes para que le corten el cabello a los niños. Se le compra su ropa interior para que entren a clases. Así, hermano. Todo. Todo. Aquí, donde usted, donde pregunte, pregunte, donde está el pisto y le decimos, ¿dónde está cada centavito? Todo está invertido en los pobres, hermano. Vaya a la guardería. Vaya a las fiestas que se hizo en las guarderías. Vaya a las esquinas de los semáforos con el Pastor Borja. Los niños de la verga compartieron con ellos. Al 24 los llevaron a dar los regalos a los niños de la calle. Y el Pastor Junior le dijo, hoy vayan a un almacén a pedir lo que ustedes quieran. Ellos no sabían eso. Aquí se invierte cada centavito, hermano. ¿Para qué? Para que Dios prospere su vida. Miren lo que dice Malaquías, capítulo 10. Y va a ver lo que Dios puede hacer con usted. Miren, dice el versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Dejen pasar eso. Miren lo que va a pasar. Oigan, miren lo que va a pasar. Dice la segunda parte. Si no, os abriré la ventana de los cielos. ¿Oí? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo me convertí al Evangelio 7 de febrero de 1990. El primer amigo que tuve se llama Raúl Lizama. Hoy nos estamos frecuentando bastante con Raúl. Y yo recuerdo de que fui a Cojute en la moto a ganar armas. Y no era, hermano. Cuatro días tenía que ser cristiano. El sábado que regresamos, regresamos noche. Al siguiente día, esos baños, aquí, ahí eran los baños. Donde está ese poste, en la pared, ahí eran los baños. Unos baños, hermano. ¿Quiénes vienen desde los años 90? ¿Se acuerdan los baños que estaban ahí? Los barones, hermano. Era una cosa de que todos juntos y así, de la dieta. Porque no vaya a ser que le chispeara. Así, con un barril puesto ahí. Así eran los baños de aquí. Y ahí estaba ahí. Y mira, y llegó Raúl. Y el pastor le había dicho. Diez me. ¿Quiere prosperar? Diez me. ¿Quiere que hay alimento en su casa? Diez me. Y yo como no sabía. Y yo estaba ahí. Y Raúl me dice. Que vas a la película. ¿Y qué es eso vos? Yo no sabía. Que si le llamaban al ministerio de los benéficos de David. Diera presentar el infierno al diente. Anoche vos estuviste en Cojute. Ah, sí. Y como lo sabes, en tanta gente. Vi tu moto. Ah, sí. Ah, no hombre. Pues mira. Fíjate que el pastor dijo esto. ¿Qué es eso? Mira, de la décima parte de tu trabajo. La décima parte tenés que traerlo a Dios. Y comencé a pensarlo. Eso fue el domingo. Si miércoles fue siete, el domingo doce. Y entonces, ¿cómo? Y aquí pedís un sobre. Hermano, el miércoles dieciséis, yo estaba pidiendo un sobre. Y de ese domingo, miércoles dieciséis de febrero de mil novecientos noventa, después de siete y haber convertido, yo diezmo. Veintiocho años de diezmo, nunca, sin saber que era eso, yo diezmaba. Y déjame decirle, en mi casa no hemos aguantado hambre. Mira, se nota la inversión. Ahora, mire lo que viene. Si usted aprende a invertir en Dios, para que Dios invierte en su familia. Mire lo que le viene. Dice el versículo, el versículo, y derramaré eso del versículo once. Oye, oye, reprenderé también por vosotros al devorador, al que te quiere quitar tu familia, al que te quiere quitar tu trabajo, al que te quiere hacer perder la empresa, al que te hace perder las finanzas, pero rapidito. Lo va a reprender, lo va a quitar al diablo. ¿Por qué? Dice ahí, y no destruirá el fruto de la tierra. Deje de chupar, deje de fumar, deje de marihuana, y va a ver que le va a abundar todo. Deje de vagar, deje de robar, y va a ver que Dios le va a dar abundancia. Pero usted lo tiene que hacer. Y el otro que va a hacer, dice, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Mire, hermano, ¿sabe lo que dijo Pablo? Todo lo que haces, hacedlo para Jesucristo. Vuestro trabajo es para Jesucristo. Sus finanzas son para Jesucristo. Cuando usted aprenda a decir, este sueldo es para mi Dios. Dios, ¿sabe qué va a decir Dios? Esto es para mi hijo. Y como decía el Pastor General, a la una de la tarde, y nuestra vida va a ser vida en abundancia. Y no abundancia para desperdiciar. Abundancia de que vas a tener tus tres tiempos, tus hijos no se van a enfermar, tu mujer no te va a poner los cuernos y vos tampoco se lo vas a poner a ella. ¿Sabes qué? Vamos a ser una familia feliz y con gozo. Porque vemos dónde está nuestro dinero. Aleluya, Padre, te damos gracias, Señor. Por lo bueno que Tú eres y por enseñarnos, Señor, de que sí, las finanzas en la Biblia están para guardar la familia y el hogar. Bendito Señor, gracias. Porque hasta aquí, Tú nos has guardado. Bendice, mi Dios, cada familia, cada hogar. Lo que nos han visto por la televisión, lo que han oído por la radio, Señor, lo mejor es invertir en Ti. Nada se te queda oculto. Gracias, mi Dios, porque nos has prosperado en el 2016 y estamos empezando en el 2017. Tomados de Tu mano, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Pastor. Denle un fuerte aplauso, por favor. Bueno, tenemos diez minutos para preguntas, ¿verdad? Gracias, Pastor José Luis. ¿Habrá alguna pregunta de este lado, hermanos, algún valiente que quiera hacer una pregunta hacia final? Las finanzas familiares. Yo creo que el tema estuvo muy interesante. ¿Habrá alguien, hermanos? Si no, vamos a la cuenta de tres, agarrar a alguien. ¿Habrá alguien? ¿Alguien por acá? ¿Alguien por acá? ¿Habrá alguien por acá que quiera preguntar? Vamos a ver. Tenemos diez minutitos todavía, hermano. No tenga miedo. Yo sé que es un poquito tedioso, pero... ¿Preguntas para el Pastor, familia? No, no. Todos son buenos en las finanzas, creo. No puede ser. Aquí no hay deudas. Los diáconos, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta? Aquí la hermana... Ya tenemos la primera hermana valiente. Uy, hermanos, viene una mujer fuerte. El aplauso, hombre, qué barbaridad. Es un caballero también. Ah, y tenemos otro hermano también. Adelante, hermana. Con respecto al diezmo, yo quería saber si alguien tiene negocio, ¿cómo saber cuál es la décima parte? Porque hay días que son, por ejemplo, 100 dólares, hay otros días que son 50, hay otros días que son 200. ¿Cómo saber ahí? Dice que hay una hermana que se llama, hermana, ay, se mide el nombre, hermana que en la madrugada, ella siempre pide oración por su hijo, que es uno de los limpia botas, que desalojó el hermano Yanayib del parque. Y ella dice, de lo que mi hijo me da, yo aparto la décima parte. De la venta que yo hago, aparto la décima parte. Ahora, aquí hay algo bien bonito, también aparte, se lo voy a contar. Dice, y cuando termina la semana, eso lo mando al tabernáculo en un sobre. Si un día ganó usted 10 dólares, aparte un dólar. Si otro día ganó 50, aparte 5. Ahora, hay dos formas de hacer el diezmo para no ser tan cutarra. Ahora, si usted lo suma todo en la semana, digamos, y sumó 150 dólares, decíamos, aparte el pago de la casa, aparte el pago del agua y la electricidad. Y lo que le queda de eso, quita el diezmo. Si le quedaron 100 dólares, 10 dólares de diezmo. La otra forma es la más abusiva y la más aventurera. Gané 150 dólares, 15 son del Señor. Y la mayoría, si hacemos, del total sacamos el diezmo. Ahora, le quiero contar también, aparte de esto, esta sancenita, hermana Petrona se llama. Esta hermana Petrona, ella es, ella dice, el pastor general, no se acuerdes, pero yo soy la ancianita, ahora ancianita, dijo un día estos. Pero es la que, a la que el pastor llegaba y me decía, esto es para los cigarros y no vendas cigarros. ¿Se acuerda? Aquí está uno que se llama, porque eso fue hace 35 años. Y dice, y aquí estoy. Ahora dice, ora por Molina y Ciballero, porque hay que le da donde guardar las cosas. Esa es la forma de diezmar. Sume todo, lo quiere ser aventurero, del total. Si no, saque los gastos prioritarios. Casa, agua y luz. Y ahí lo demás, échale en un sobre. Y lo trae. Aquí tenemos la otra. Dios lo bendiga, pastor, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para poder hacer en pareja verdaderos? Porque de una u otra manera, casi siempre escondemos algunas cosas y no las decimos. Eso es bien difícil, porque como venimos de vivir en una vida toda... Desordenada. Desordenada, ya cuando entramos en Cristo, queremos ordenarnos, pero nos cuesta mucho. Le voy a hacer una pregunta. Su esposa o mujer lo mira orar a usted. Sí. Ahí vamos a empezar entonces. Gloria a Dios. Para poder romper ese paradigma, tiene que haber confianza en la pareja. ¿Qué tanto confianza? Usted sea le sincero, mira, esto gano. Y él debe ser, esto es lo que yo gano. Sería prudente y bueno unir los dos sueldos. Y de ambos, hacerse... Cuando mi esposa trabajaba, eso hacíamos nosotros. Detrás de la puerta teníamos unos sobrespuestos. Uno decía la casa, el agua y la electricidad. Cuando nos pagaban, juntos poníamos eso y juntos salíamos a vacilar. Cuando yo iba a trabajar a ella, me tocó a mí mulearme, ¿entiendes? Así. Tiene que haber confianza. Uno de hombre, primero que vive machista, no quiere que la mujer sepa que lo gano. Si usted le mata, si le mata el garbo, mira, esto gano. ¿Y vos cuánto ganas? Diez menos para que Dios nos propere. Oiga, para que Dios nos propere más. Porque hermano, entre más saludable sea, más bendición hay. Porque eso va a simplificar de que usted en pareja tiene confianza. Esa confianza Dios la va a multiplicar. Y va a conocer, no se diga. Es que la confianza es el baluarte ahí. A mí tenemos otra pregunta por acá, por favor. Adelante, hermano. Buenas noches, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre diezmar y la ofrenda? Aleluya. El diezmo es obligatorio. Ahí no hay tales. Ahí dice el problema, dice de que de todas tus primicias vas a apartar la décima parte. De todos los bienes adquiridos, ahí dice, en el texto que tocamos, así dice, de todos los adquiridos vas a diezmar. Eso no hay, no hay juego. El hombre llegaba al tabernáculo y llevaba su diezmo. Si venía de lejos, podía vender los animales y llevar el dinero. Pero así como lo tomaba, así lo llevaba, el diezmo. La ofrenda no. ¿Usted se acuerda cuando Jesús estaba con su discípulo y dijo, mirad a toda esa gente, mirad quién dio más? Y ahí pasaban los ricos echando una cosa, pasaban otros. Pero pasó una ancianita con tres blancas. ¿Quién dio más? Es la ofrenda, la voluntaria. Ella dijo, porque ella lo dio de su corazón, no de lo que le sobra. La ofrenda es de su corazón. Lo que echamos en cada culto, eso es mi corazón. Si es una cora, bendito sea una cora. Si es un dólar, bendito sea un dólar. Pero el día 15 y el día 30 o 31, se aparta el diezmo. Eso sí, eso es obligatorio. Para el que se aventura. Yo me aventuro desde recién nacido para Cristo. Esa es la diferencia. El diezmo es cajante. La ofrenda, lo que su corazón dice, para bienestar de la iglesia. Lo dice, trae todos los tiempos a la alfolía. Y para repartir entre los pobres. Aquí tenemos la otra. Mi pregunta es... Acérquese. Mi pregunta es, ¿es correcto? Yo trabajo negocio propio. La primera venta que llega, el que me paga, sí va. Yo lo aparto para el Señor, ¿es correcto? Está bien. ¿Se acuerda? Yo me acuerdo como yo en la familia. Mi abuela me acostumbró y me obligó que yo iba al mercado. Desde los ocho años yo iba al mercado de mexicanos. Y cuando usted llegaba a comprar en los pitos. Y usted veía que la viejita, el primer peso que vendía, levantaba la hoja de huerta. ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? Las primicias son del Señor. Y eso, ¿se acuerda cómo lo hacían? Lo doblaban todo así y le hacían nudo. Esto es la primicia. Entonces, así tiene que ser. No se preocupe, está bien. Está bien. Y usted sabe que eso, que es la primicia del Señor. Usted lo va a trepar acá y lo va a echar en un sobre o lo pone en la ofrenda. Entonces, está bien, porque acuérdese. Ese es el dicho en la Biblia. Las primicias son del Señor. Amén. Amén. Tengo por acá otra pregunta. Yo, un hermano, adelante. Dios le bendiga, Pastor. Amén. Una pregunta. ¿Por qué será que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, se nos contraen las finanzas? No es tanto eso. Lo que pasa, le explico una cosa ahí. Le voy a dar un testimonio para que puedas absorberlo de él. Yo antes de ser cristiano era truano. Y siendo cristiano, comencé a controlar la truanería. ¿Sabe a qué me refiero, verdad? Ahí Robin Hood, le quito aquel para el otro. Pero hay una parte para mí también, ¿me entiendes? Y todos sabemos que detrás de Simán Centro, que ahora es otro centro comercial, ¿se acuerda que lo que hay detrás de las ventas de muebles, ferretería? Pero ahí compran todo, de todo, ¿me entiendes? ¿Lo quieren más claro? Ahí compran todo robado, pues va. Yo trabajé para una empresa a la cual el mismo mano derecha del dueño le robaba. Él me contrató como contador para demostrarle dónde se le iba el pisto. Cuando le demostré, como era amigo de él, ahí déjalo. Y ese ahí déjalo, entonces ni modo. Si roba vos, robo yo. Entonces, como a mí me tocaba hacer los presupuestos, yo los inflaba. Él pedía el 25, le ponía el 50. Y cuando salía el proyecto para Oriente, porque en la época de la guerra, todo para allá. Rapidito, solo se mandaba el producto que se iba a ocupar. Lo demás, esto es tuyo, esto es mío. Chévere. Miren, hermano, me convertí en el Evangelio, me retiré de esas truanerías. Quizá a los dos años yo ya estaba en lesa. Me contrataron para el albergue infantil. Cuando me contrataron para el albergue infantil, ya pasaban quizás tres años de ese hecho. Ya estaba sano, ¿me entienden? Y entré a un buen sequedal a trabajar. Estábamos con los niños de la albergue, ya estaba en esa cafetería. Y pasó un carrito usted. Y ese carrito lo conocía yo. No existían todavía esos baños. Ese matocho, usted mira el árbol ahí, le llamamos la islita. Pero antes, desde por ahí, era todo el cerco, hasta donde están los baños. Y cruzaba para acá. Ese tren no era nuestro todavía. Ahí parió el carro, yo salí detrás de él. Cuando se baja, fíjate que te quería verme. ¡Ay, Dios mío, maestro! No te preocupes, yo también ya me curé, vendí la ferretería. Yo ya no vendo tampoco, lejemente. ¿Por qué este testimonio? En el aspecto de que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Entonces, comenzamos a tratar de cambiar. Y el tratar de cambiar significa que la mala manera de vivir la voy a controlar. Pero sí o no, levante la mano el que diga que no. ¿De dónde son nuestros ingresos mundanos usted? Porque desconocemos de que con Dios la provisión es doble o más. ¿Por qué? Cuando dejamos de fumar, abundó para la bolsa. Pero al inicio usted, ahí es donde viene y comenzamos a pensar. Entonces, ¿qué hago con esto? Comenzamos a pensar adecuadamente y a distribuir adecuadamente lo que ganamos realmente. Nos retiramos de muchas cosas y hay otro problema. Como traemos las truanerías del mundo, las queremos implementar en la iglesia. Y cuando vemos que no tienen que funcionar, ahí empieza el sequedad. Y eso incluye no solamente que ya no gana igual, no, no. Todo. La paga del pecado es. Entonces, ahí viene. Entonces, comenzamos a sufrir unas consecuencias de las cuales las enmendamos. En el camino del Señor. Porque vemos que lo bueno es el Señor. Es para que aprendamos a depender de Dios. Aleluya, sí. Ese es el objetivo principal. Es correcto. Tenemos dos preguntas. Así que el tiempo es corto, Pastor. Bendiciones, Pastor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuando uno es cristiano y está en un agüite, como usted lo dice, y Dios nos bendice muchas veces, ya no queremos dar el diezmo? ¿Cómo romper ese hielo? Ahí es donde tenemos que ser buenos cristianos. Porque la mayoría, levanten la mano aquel que hizo una promesa a Dios, si me sacas de aquí, yo te doy mi diezmo. Oiga, antes, cuando había tanto ministerio, yo te voy a ir para el albergue, Señor. Mira, hermano, oiga bien lo que le voy a decir. Entonces, pocos son los que han llevado a su novia, no han llevado a su novia, a la albergue infantil, mira, este es el albergue, mira, aquí vamos a invertir. Ya casada y comida la manzana, se les olvidó el albergue. Pero a Dios no se le olvidó tampoco. Entonces, ahí es un compromiso personal. De que, mire, hermano, yo pasé un secuedad el 92 al 93, serio, pero nunca dejé de diezmar. Y nunca he dejado de diezmar, hermano, en mis 27 años de evangelio. Nunca, 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 nunca. Eso es lo sagrado. La cuestión está de que, ahí viene la situación, ya recibió, y depende de lo que ha recibido, duele. Y bien yuca, porque si usted llevaba de cien dólares, diez pesos, pero recibió mil, son cien. Y si recibió cinco mil, son quinientos. Quinientos. Y yo no sé qué onda. Y ahí comienza usted a sacar excusas de que yo veo el diácono que se clavó un billete de veinte. Hay de que le corten la mano al diácono. Usted no que no le corten a usted la bendición. ¿Por qué razón? Fíjese que una ancianita, ella trabaja en un banco en los Estados Unidos. Cuando vino a El Salvador, hace poquito, hermano. De una ofrenda, no sé si para el mundo de los sueños, y chévere. Me escribe el día, viernes. Pastor, ir contenta para el trabajo. ¿Qué pasó, hermana? Es que yo solo pasé el documento. Y la casa se vendió. Se vendió en millón y medio. Y el gerente le dijo, como vos lo pasaste, esa voz te pertenece. Y yo le digo, y ella estaba tan contenta. Hermana, ¿se acuerda cuánto dio para el mundo de los sueños? Aleluya, ya sé de dónde vino. Y ella me dice, ¿me acordás de decirle al pastor José Luis que le voy a mandar un diálogo? Es que te lo advierto, que te va a dar un diálogo ahí, porque el miércoles se lo van a dar. ¿Oyó? Ahora imagínese que sea el medio por ciento usted de millón y medio de bolas en Estados Unidos. ¡No, hombre! Pero que había hecho a principios del mes de diciembre. Dar una ofrenda para el mundo de los sueños. El compromiso. Yo sé que cuando usted despiste aquí, ¡ay, señor! No, que no te duela. Porque si te duele, entonces si Dios te lo va a reclamar. Tiene que ser de tu corazón. ¿Y cómo se motiva? ¡Wow! Solo vea todo lo que hay aquí usted. Al servicio, hermano, de la comunidad. Mire, hermano, a veces, yo sé que el pastor Borja por aquí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, es que me tomé bien chelito, no lo veo en oscuro. Este maestro nos manda fotos a cada rato. Está en un semáforo con los niños. Está con los niños. El año pasado me acuerdo que fuimos al cine. ¡Hermano, tráiganse 50 bichos! ¡50 bichos de la calle se trajo! Y fuimos al cine. Hermano, eso, eso, gana el corazón a cualquiera. De ver que lo que usted pone, se distribuye en la comunidad. Si usted ve a usted, ¿cuántas Biblias fueron? 40 mil, ¿cuántas Biblias fueron? Las que están regalando en las calles. 40 mil Biblias. Se le está regalando a cada persona. ¿Y usted cree que eso lo logrará? No, maestro. Se mandan a hacer al estilo nuestro para que la palabra de Dios vaya y no regrese vacía. Por eso usted su compromiso es con Dios. No es con el Pastor General, no es con el Pastor Junior, no es con todos nosotros. Es con Dios. Y cuando es con Dios, Dios le va a multiplicar porque Él remunera. Él remunera. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso al Señor! Ahí nos quedamos, Pastor, por el tiempo. ¡Aleluya! Miren, hermano, hablar de pisto, todos queremos, ¿verdad? Pero todos debemos de trabajar. Y todos vamos a prosperar si no nos hacemos cutarra, como decimos ahí. Jesucristo fue bien lindo cuando le preguntaron. ¿Y qué dijo Él? Denme una moneda. ¿Qué tiene a un lado? La cara del César. ¡Vaya! Deje que le quiten el 13% y los impuestos, pero el diezmo es del Señor. La ofrenda es del Señor. Ahora, fíjense bien lo que le voy a decir. Si de ese canastito, no es de las peticiones, del canastito o de la caja, se pierde algo que Dios le corte la mano hasta el que lo agarró. Incluyéndose algún día que no, este es el vuelto y se fue a mentir allá. Así. El único artista en la historia que ha venido aquí se llama Gustavo Lima, el ex cantante de los iracundos. Y es el único de todas las veces que vino que cuando se iba y le daban la ofrenda de amor, apartaba mil dólares para el albergue infantil y se lo dejaba al pastor general, esto es para el albergue infantil. Vaya a ver a ese hombre, ahora es pastor de una iglesia en Estados Unidos. Sepa invertir, hermano. Sepa invertir donde se miran sus diezmos y se miran sus ofrendas. Porque Dios multiplica el alfolí de la iglesia para que usted multiplique su fe y su bolsa. Nunca falte el cinco para sus hijos. Aleluya, Padre, te damos gracias, Señor, por motivarnos, Señor, a tener una victoria total en este año. No hay dudas, Señor, tú prosperas, Señor, al dadivoso, Señor. Aquel Señor que comparte, Señor, el pan de su boca con el necesitado. Señor, por ver a esos niños, Señor, maltratados y abandonados de la albergue infantil. Ver a esos niños, Señor, que a veces se mueren frente a nuestros ojos, mi Dios, en el bloom. Ver el sonido, Señor, de las mujeres vendedoras de los mercados en sus alacunas. Señor, ver el sonido, Señor, que vienen deportados de Estados Unidos, y allá el pastor David va, Señor, a ver cómo se le va a recibir. Allí, Señor, se mira tu mano poderosa. Porque así como dice tu palabra, mi Dios, así como los pajaritos, Señor, nadie, nadie le da a eso que tú los alimentas como la flor del campo, esos lirios, son tan lindos y bellos, pero tú no vistes mejor. Así, Señor, en la fe que tenemos hoy, nos ha dado un desperticio para poder saber de que en ti somos más que venciendo. y ahí está ahora, ahí está ahora. Su primer siembra es un alma para Cristo. Y ahora a usted le toca hacer la primicia para el Señor. Si usted nunca recibió a Jesús como su amado personal, por favor, repita así conmigo, porque es en su corazón que usted lo va a hacer. Y si lo hace, usted va a ser único de Dios, heredero de todas sus riquezas, para saber asadministrar. Repita así conmigo, Señor Jesús, yo te recibo como mi salvador personal. Creo que eres Dios y me perdonas mis pecados. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día en Cristo Jesús mi salvador. Amén. Ahora, si usted ha hecho esa oración conmigo, ¿por qué no se pone de pie? Ahí en esta, si usted hizo esa oración conmigo, sepa que es su primicia para el Señor, es su alma entregada a Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, mi Dios, porque nos estás motivando a ser buenos administradores, saber de que tú nos brindas el apoyo y, Señor, nos vas a prosperar de acuerdo a cómo prospera nuestra alma. Mi Dios, bendice, familias en victoria. Diecinueve años, Señor, de restaurar familias, matrimonios, hogares, y principalmente, Señor, la familia de Dios. Mi Dios, despídenos en tu paz. Gracias por este año nuevo, Señor, que sabemos de qué va a ser de prosperidad y victoria. Despídenos en tu paz, en el nombre de Jesús, amén y amén. Fuerte aplauso al Señor, Dios nos bendiga, quiere seguir siendo bendecido, mañana en torre de oración con los pastores Reinaldo y Fernando, quiere más bendición, véngase amaneciendo con Dios el miércoles a las seis de la mañana con el pastor Hazael y el pastor David. ¿Quiere requete más? Véngase al miércoles de amigo con otro pastor Junior y el jueves y el jueves de hermanos de estudio y con otro pastor general. Hay bendición en los catorce eventos y no se olvide que los domingos los horarios ya cambiaron. Por la tarde estamos a las dos y a las cuatro de la tarde. Dios nos bendiga, vayamos en paz. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Y digas, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que Tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname. Salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en Tu presencia por siempre. A partir de hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón. Para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Bienvenido a la familia del Dios. Conoce más de Dios y de nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Escríbenos al correo electrónico soy nuevo arroba tabernáculo punto net será un gusto atenderte. Música Música